Yo soy Nelly Más vale tarde que nunca, pero al fin he comprendido Que lo peor que me pasó fue haberte conocido Pero qué caro estoy pagando haber entregado tanto Pues me rompiste el corazón cuando más te estaba amando Ahora vete de mi lado, te deseo lo mejor Quedarás en el pasado porque todo se acabó No te guardo rencor, aunque fuiste mi mayor error Y sin ti no voy a morir Contigo nunca encontré el amor que tanto busqué Y sin ti no voy a morir Y a pesar de tanto sufrir Sin ti no voy a morir Más vale tarde que nunca, pero al fin he comprendido Que lo peor que me pasó fue haberte conocido Pero qué caro estoy pagando haber entregado tanto Pues me rompiste el corazón cuando más te estaba amando Ahora vete de mi lado, te deseo lo mejor Quedarás en el pasado porque todo se acabó No te guardo rencor, aunque fuiste mi mayor error Y sin ti no voy a morir Contigo nunca encontré el amor que tanto busqué Y sin ti no voy a morir Y pobre sentimiento, Dani Villasís No te guardo rencor, aunque fuiste mi mayor error Y sin ti no voy a morir Y sin ti no voy a morir Contigo nunca encontré el amor que tanto busqué Y sin ti no voy a morir Y yo soy Nelly Dulce Encanto Y sin ti no voy a morir Y sin ti no voy a morir Y sin ti no voy a morir Cámenes